Arriba 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿ zalmita? Mucho 1984, un poco calma, eh asuman así voy me levantar los chicos los llevo con palmas van los que van volvemos a aplaudir a ver ¡Sí! ¡SÍ! ¡Arriba! Un fuerte aplauso para nuestros panabalistas, muchachos del barrio que vienen sin nada, y sin esperar el vuelto nada más un aplauso. Lo mejor, lo más lindo que tiene era Muga, los malabares, dijo. Mira, algunos a veces los disparan, pero recuerden que los malabares siempre fue parte de los malabares. ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Me saqué un mustito que era laaminada ahí con los pibes! Un fuerte aplauso para los maravillosos de verdad, los acróbatas. Es lo más saludable que hay, gente. ¿Con qué seguimos? Yo no puedo más.